Buenos días a todos Ávila, a los niños, a los niños, a los mayores. ¡Hola! ¡Hola niños! El viaje ha sido estupendo, ha sido estupendo. Hemos volado toda la noche desde Oriente, pero yo la verdad es que me he hecho un sueñecito. Ya han sido los pilotos de aerotrainer los que han dedicado todo el tiempo a trabajar. O sea que el viaje ha sido fantástico. ¿Y qué le han pedido los niños a unenses? Pues este año se repiten los juguetes electrónicos, sobre todo, y las tablas, y también muchos drones. Este nuevo tiempo es que nos da mucho los drones. Muy bien, muy bien. Gracias, gracias, gracias por haber venido a este mañana. Muchas gracias a todos. Gracias, gracias, gracias. ¿Cómo ha sido el viaje? Bueno, pues este año el viaje ha sido un poco... Veníamos un poco preocupados por la niebla, porque están las nubes bajas. Pero bueno, los pilotos de aerotraining son expertos y hemos resuelto el vuelo con acierto. Y aquí estamos, un año más en este maravilloso aeródromo del Guayamblés, rodeados de la Sierra de Ávila y la Sierra de Zapatero, y encantados de que haya tantos niños para recibir.